Ya, lo siguiente método que vamos a hacer es crear los túneles VPN de encapsulación genérica Entonces, voy a decir que el primer túnel es del R2 a R1 Entonces partimos con R2 FUTTERMINE, INTERFACE, TUNEL, R1 IP, 1, 2, 1, 6, 8, 1, 1, 1, 2, 1 Más parada, 30 Tunel, SOUX Acá podemos agregar la interfaz, o sea el IP de la interfaz o simplemente la interfaz que combina más, porque simplifica no, y Tunnel Designation que sería el IP de la interfaz del router 1 SS00 sería entonces la 40.0.0.2 y eso, nos vamos al router 1 Terminal, Tunnel no, Interface Tunnel 1 IPDD, 1.2.168.1.2 TunnelSource Interface de salida, y Tunnel, que es un mission sería el IP de 30.0.2 así y ya creamos el primer túnel entonces del R2 al R2 a router 3 el otro túnel 0 Interface Tunnel 0 IPDD 1.2.168.0.1 0 IPD 5.2 Tunnel source Interface de salida, Tunnel Destination salida de la B 0.2.3 y en el router 3 e interface 1.0 al router 2 al router 2 el router 2 no como comprobamos del router 2 vamos a hacer un PID al router 2 PID 172.16.1.1 source con nuestra IPD 1.2.168.1 con y llega normalmente si lo probamos con con la IPD el intercambio normal también llega entonces probamos eh hacia el R3 .0.129 source 1.2.168.0.1 también llegamos el R3 un R3 el R3 r3 el R3 el PD 1.0.1.2.16 1.0.1.2.16 2, 2, 1, 6, 8, observo todo y llegamos ya. Guardamos. Y eso sería.